Regresamos a Pico de Gallo y nos encontramos ya con el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Otniel García Navarro. Otniel, buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan por este importante medio. Bien, pues hay muchas preguntas esta semana que concluyó, que está concluyendo, se dieron varios escenarios de importancia en el Congreso del Estado, entre otros, dentro de la comisión que usted preside, que es la Comisión de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y bueno, pues allí se ventiló el caso de nombre de Dios, la Presidenta Nancy Vázquez, en el sentido de que había algunos miembros, algunos integrantes del Cabildo, estaban demandando un juicio político contra ella, bajo determinadas argumentaciones, que finalmente, bueno, pues se analizó, se vio dentro de la comisión y se llegó a conclusiones importantes para la vida política de nombre de Dios. Compártanos, señor diputado. Sí, efectivamente, don Carlos, esta semana presentamos el dictamen ante el Pleno, la Comisión de Responsabilidad, dictamen que fue aprobado en forma unánime por los cinco diputados, por el diputado de Acción Nacional, por el diputado de Nueva Alianza, y por los integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Se presentó esta semana y de la misma forma en el Pleno, fue aprobado, salvo por una abstención, todos votaron a favor del dictamen. Y hay que decirlo, no fue consecuencia de esta misma semana el resultado, estuvimos trabajando varias semanas en este asunto, escuchamos a los siete regidores, porque hay que decirlo, quienes presentaron la denuncia de juicio penal ante el Congreso del Estado, fueron siete regidores. Fueron tres del Partido del Trabajo, dos del Partido Revolucionario Institucional, fue también uno del Partido Duranguense y uno del propio Partido de la Presidenta Municipal, es decir, uno del Acción Nacional. Estos siete regidores se presentaron, ratificaron la denuncia ante el Congreso del Estado y durante dos meses se suspendió el proceso. ¿Por qué se suspendió? O por lo menos el análisis por parte del Congreso del Estado. Porque acudieron los mismos regidores ante nosotros y nos dijeron que se había firmado un acuerdo ante el Secretario General de Gobierno, esto hace dos meses, y que decidían suspender un tiempo la demanda de juicio político hasta que se determinara si se cumplían o no con esos acuerdos y esos compromisos que se habían asignado. Después de dos meses se presentan y nos dicen, no se cumplieron, no hay acuerdo y pues decidimos reiniciar la demanda de juicio político. Con el reinicio, al no haberse iniciado el proceso, ellos presentaron pruebas adicionales en medios electrónicos y además lo presentaron en forma de documento en donde tuvimos que iniciar la revisión de todo este expediente, un expediente amplio y estuvimos todos de acuerdo al momento de tomar la decisión de escuchar a los regidores que había que escuchar también a la Presidenta Municipal. Asiste Nancy Vázquez ante el Congreso del Estado, estuvo contestando los señalamientos que habían hecho los regidores y además se le dio la oportunidad de que expusiera las circunstancias que a su juicio deberíamos nosotros de escuchar de parte de ella. Y hay que decirlo, se toma la decisión de que no es procedente el juicio político, esto conforme al artículo 8 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. ¿Por qué, don Carlos? Porque con los documentos que se presentan, con las pruebas que se aportan, no configuran la procedencia del juicio político en términos legales. Sin embargo, incluso hay que decirlo, quien se abstuvo fue el diputado del Partido del Trabajo, no votó ni a favor ni en contra, pero en las reuniones, y él permanentemente admitió que no era procedente el juicio político. Así nos lo mencionó sus abogados, así lo mencionaron en las reuniones de Comisión de Responsabilidades, pero prefirió no votar a favor porque a su juicio hay otra serie de infracciones que se deben de seguir. Pero la Comisión justamente determinó eso, determinó que hay observaciones que se deben de investigar más a fondo, pero no por parte del Congreso o del Estado. Nosotros no somos autoridad competente para resolver en algunos temas. Argumentaron algunas personas que no se habían tenido reuniones de cabildo, que no se habían hecho bien las convocatorias, en este sentido. No hay la documentación, hay que decirlo, apropiada y tendrían que agotar otras instancias. También, hay que decirlo, la Presidenta Municipal argumentó que hay regidores que también no asistían en forma permanente a las reuniones de cabildo. También se argumentaron que había algunas amenazas, que había alguna serie de cuestiones que se deben de seguir ante un juez penal. Otras, despidos injustificados, que tendrán que seguirse, por supuesto, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hablaban de algunas obras inconclusas o no realizadas correctamente, en donde tendrán que seguirlo el órgano interno de control y, por supuesto, la Auditoría Superior del Estado. Entonces, los diputados decidimos no admitir la demanda de juicio político porque no es procedente, pero sí turnamos al órgano interno de control, turnamos a la Auditoría Superior del Estado y dimos información a la Secretaría de la Contraloría Estatal para que el órgano interno de control y la Auditoría investiguen si efectivamente algunas de las pruebas que presentaron tienen sustento. Y si ellos, que son la autoridad correspondiente para analizar este tipo de circunstancias, como diputados no podemos analizar si la obra está en tiempo, si la obra está bien ejecutada, ustedes lo saben porque acaban de pasar las cuentas públicas. Es la Auditoría Superior del Estado. Si hubiera decisiones en ese sentido, si hubiera decisiones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si hubiera decisiones de los propios jueces penales en donde existen ya sanciones diciendo que se han incurrido en responsabilidad, pues nosotros como Congreso pudiéramos actuar. Pero es muy diferente. Nosotros no podemos decir que en estos casos hay violaciones. Lo turnamos a estas autoridades y por supuesto hicimos un exhorto, don Carlos, público a ambas partes, a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y a los nueve regidores que procuren trabajar de forma coordinada. Hay que decirlo, en los gobiernos municipales el órgano máximo de gobierno son los cabildos, en donde todos forman parte del cabildo. Y tendrán que ponerse a trabajar conjuntamente porque por eso los eligió la ciudadanía. No los elige para que estén en conflicto y pleito permanente entre ellos. Puede haber desacuerdos, pero justamente las reuniones de cabildo son para realizarse en los términos legales y que ahí se puedan dirimir las controversias, los conflictos, pero que hacia la ciudadanía estén siendo propositivos y haya acuerdos en beneficio de nombre de Dios. Que en este momento, sin duda no lo hay, pero para que haya un pleito se necesitan dos partes. Y en este caso, hay dos partes muy confrontadas en donde se les está exhortando trabajen conjuntamente. Y ya la Secretaría General de Gobierno hizo el acuerdo para estarlos atendiendo y revisando los avances cada mes, cada tres semanas, cada quince días, según se necesite y se tenga que ir validando los acuerdos en este sentido. ¿Por qué hay que decirlo? Así como había algunas pruebas que turnamos a la auditoría y al órgano interno de control, hay también conflictos a maneras personales de forma que pueden tener acuerdos y que puede haber una posibilidad de avanzar. Justamente, bueno, aquí habría que ver dos cuestiones. Por un lado, el asunto de que, comenta usted, de que acaba de pasar toda la revisión de las cuentas públicas y hay que comentar de que la función del Congreso del Estado fue atípica en términos de que hubo señalamientos y rechazos de cuentas públicas muy notorios, Gómez Palacio, que nunca se habían generado. Esto habla de verdaderas irregularidades en todos los municipios. En 14 cuentas públicas se rechazaron. Y los demás también hubo muchos elementos para valorarlos como irregulares. Sin embargo, no alcanzaron el famoso 15% de irregularidades y en ese sentido fueron aprobadas. Y nombre de Dios no estaba en ese caso. Sí, nombre de Dios efectivamente en las cuentas públicas no estuvo dentro de los municipios que se rechazaron las cuentas públicas. Hubo observaciones, la propia Auditoría Superior del Estado tendrá que revisarlas. El propio auditor compareció ante el Congreso del Estado con los diputados que decidimos estar presentes en la reunión y nos asegura que se han revisado entre el 70 y el 80% de las obras que debían de tener ya el avance suficiente para mostrarlo. Y nombre de Dios no estaba dentro de ellas. Ahí nos mostraron algunas fotografías que por eso mismo las remitimos a la propia Auditoría para que las revise. La administración anterior del PRI, ¿no? Son efectivamente lo que revisan, lo que revisamos en estas cuentas públicas y que la Auditoría Superior del Estado nos presentó son cuatro meses del año pasado. Cuatro meses en donde hay una presidencia municipal del...